¿Qué tal las sensaciones con tu vuelta a la seguridad? Puedes ir al barco, pide algo a la cámara. Venga ahí, que es. Me tenemos apretando el culo de entrenar. Por tiradera llevándonos al capullo de la vez. Venga, va, tirad. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 otra vez y 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